¡Otra vez! ¡Sí, otra vez! El equipo periodístico de HCH Televisión Digital, en cobertura especial en la zona norte de Honduras, llegamos hasta los sectores afectados por las inundaciones de la tormenta tropical Julia. En esta ocasión visitamos cuatro comunidades, Campo Amapa, Aldea del 70, El Paraíso, La Rubí, además de Campo Monterrey y Palos Blancos. Estas son comunidades completamente afectadas por los fenómenos naturales y que las autoridades centrales y municipales no han podido acercarse como debe ser. Para poder llegar a estas zonas afectadas se requiere de una lancha, única forma de llegar por ahora. La vieja carretera está destruida y los tiene incomunicados. Aparte de conocer los severos daños en estas comunidades, la cobertura especial de HCH Televisión Digital también incluyó la entrega de alimentos. Iniciamos en Campo Amapa. Aquí los daños son enormes, la rotura del bordo y la destrucción del puente no los deja salir. Siempre, ahora escuchamos la noticia que ustedes venían para acá. Ajá, ¿de verdad? Sí. ¿Te permito a las seis de la mañana? A las cinco y media escuché a don Eduardo que usted le dijo que venían para Campo Amapa. Y les avisamos a las hermanas acá que venían HCH para acá. Mi nombre es Josefina Mayorga y le doy gracias primeramente al Señor, porque esta es obra del Señor, porque sin Dios no podemos hacer nada. Él es el único rey que nos ayuda a nosotros a seguir adelante. Y le doy gracias al Señor por tenerlo aquí a usted también y por la ayuda que nos trae. Muchas gracias a usted. ¿Y hace cuánto vive aquí en Campo Amapa? Mire, yo aquí de siete años vivo acá. ¿Desde los siete años? Sí. Y tengo 68 años. ¿Tiene 61 años de vivir acá? Sí, sí, así, más o menos, aquí en este, bordos. ¿Todavía no puede regresar a la casa? No, sí, ya bajó, ya no hay mucha agua, pero... ¿Está hierro y lodo? Sí, hay bastante lodo, está... Entonces uno está con miedo todavía, porque los bordos están rotos ahí. ¿Y cuántos hijos tú? No, yo solo tengo tres. ¿Solo tres? Sí, pero ya mis hijas ya están grandes. Ya le ayudan. Aldea La Victoria prácticamente está perdida. Las casas están soterradas de arena y lodillo. Los propietarios no pueden hacer nada y esperan una respuesta de las autoridades. Están rodeados de agua. La situación aquí, en esta zona de aquí, es caótica. Realmente hace más de un mes que pasó esta situación y no le han venido a poner mano, ni siquiera a ver por lo menos los daños que se causó. Usted decía algo bien importante, ese es el canal de alivio real. Entonces, como rompió ese al lado de la Duarte, el aranjo chino y las flores, esa agua vino de retroceso y logró romper toda esta parte de bordo. Aquí este bordo es de azúcar, ¿sabes? Este bordo reconstruido de esta yota. Y miren, no está otra vez, solo ese bordo de arena vinieron a hacer acá. Mientras no cierren este bosquete de aquí, ya en estos bordos, esa gente va a seguir incomunicada, y no solo incomunicada, llena de agua, porque el agua completamente va agarrando para donde ellos. Correcto, nosotros siempre que hay estas llenas quedamos comunicados. Este puente, este puente, este puente no se ha ido porque la estructura que hizo la tela, Roy Ron Company, ha sido una gran cosa. Pero nosotros, estas alturas de este lago se van hasta allá. Entonces, quedamos a una altura de que no lo veamos aquí en este puente. Entonces, nosotros este es el problema que tenemos. Cada vez que hay llenas, nosotros, bueno, no hemos ido a progreso. Continuando con nuestro recorrido por la margen derecha del río Lúa, llegamos a la aldea del 70, La Rubí y El Paraíso, cerrando nuestra cobertura en Campo Monterrey y Palos Blancos. Aquí, los pobladores estaban muy contentos de recibir su ayuda de alimentos. Pues ahorita estamos acá más o menos un poquito mejor, bajo la mente que no tenemos paso vial para la luz. Nosotros también tenemos meses y días de estar sin energía eléctrica. Entonces, es lo único. Gracias a Dios a ustedes que los han venido con ayuda también. Agradecemos mucho porque los han venido a dar alimentación. ¿Y cuántos tienen de familia? No, de otros son unos cuatro. ¿Cuatro? ¿Su nombre es mío? Luis Alonso Banega. Bueno, Luis. Gracias por todo. ¿Con la orden? ¿Cómo le va? Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, güey. Tranquilo. A gusto, la gente alegre. ¿Está bien, amigo? Aquí estamos, Nicolás Cruz. Don Nico, ¿y cómo le ha ido aquí? No, aquí estamos siempre pasanditos. Usted sabe que estamos esperando todo este mes de noviembre. Todavía es llena y esperamos en Dios que no venga. Gracias a ustedes. Gracias a Dios por permitirnos llegar a estas lejanas y olvidadas comunidades que junto a un gran equipo en cobertura con Ricardo Amaya, Jorge García, o el transporte acuático George Tours, ubicado en la ciudad de Tela, los hermanos Iker y Elkin Molina, además de Jeffrey Alemán y Carlos Galvez, el popular Malú, y el doctor Dennis Chirinos, quien aportó un salario para la compra de alimentos. Para HCH Noticias, con imágenes de José Oseguera, Gerson Ávila y el acompañamiento de Marlon Barahona y la edición de Alejandro Flores, les informó Nelson Sorto.